¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, si os gusta esta clase de vídeos, no olvidéis apagarlo con muchos likes, suscribiros tanto a mi canal como al Devin y muy importante chicos, tengo un nuevo canal que antes era DaniSoyYo, pero Evelyn me dijo, Dani, si en este canal está jugado, pon DaniJuega, y ahora se llama DaniJuega, lo dejará aquí abajo en la descripción, si lo buscáis como DaniJuega o DaniSoyYo, debería saliros, he subido un vídeo de Minecraft bastante bueno. Así que si les gusta Minecraft, suscríbanse, que hay que llegar a los 10.000. Así que chicos, Evelyn no ha visto el vídeo, así que por ahora mejor. No, yo no lo vi, yo solo lo comparto. Así que por ahora mejor. ¿Por qué? Bueno, lo dicho chicos, antes que nada, no olvidéis dejar like, suscribiros y muy, muy importante, el libro de Evelyn y una familia normal y el misterio de la hechicera ya está disponible tanto en Argentina como en Chile, chicos. Así que muy importante, Argentina y Chile ya está disponible, en el resto de países por ahora está en formato ebook, pero en México en septiembre va a llegar el primero. México está como un pelín más retrasado por ahora, pero se va a ir poniendo al día, chicos, se va a ir poniendo al día, lo estamos buscando y México se está dejando encontrar poco a poco. Pero hoy, es verdad o no, y atento a la gente de España, pero, pero hoy, pero hoy vamos a ver un cuando te duermes en clase pasa esto. A ver, vamos a ver. Quiero a ver. ¿Es un si te ríes pierdes o qué es? Es más o menos un si te ríes pierdes, pero versión, versión yo. Chicos, les voy a bajar el volumen porque seguro que si no va a estar súper alto. ¿Estás preparado? Vamos. Se había quedado dormido. Estaba claro. Vale, no, para, 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 porque eso es el si te ríes pierdes, no te rías. Te estás sonriendo. Ok. Ok, ¿qué está haciendo? ¡No! Ese se lo hizo un profesor. Es como... ¡Ok! Ok. Ay, se durmió. Bueno, sí. Están todos dormidos. Chicos, esto no es la policía. Creo, sí. Que están estudiando el policía y se quedó dormida, creo. No, dormido. Ay, pobrecito, se cayó. Qué cruel es. No, 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 a mí me dio pena. Ay, se me estaba riendo y no me di cuenta. Ok. Chicos, este lo vi. Este tengo que admitir que este lo vi. Es verdad, es verdad. Este, este lo vimos. Se lo mostré yo, además. Este lo vimos, es un... Mira, vamos a verlo. Para eso no me pienso reír. Lo pegaron al banco. ¿Cómo hicieron para pegarlo y que no se entere? Qué sueño tan profundo, chicos. Ebeni me grabó en Instagram, por cierto, tentándome con este video. ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. No con este video, sino con esta parte. Ok, hay otro que está dormido en clase. No, pará. Están todos alrededor de él. ¿Qué van a hacer? Yo no me estoy queriendo reír y no sé ni qué van a hacer. Pobre, pobre. Me asustan. A ver si quisieron hacer una broma asustándolo, pero lo re asustaron. Es como que... Ay, chicos, me mata. ¿Se quedó solo que se fueron todos al recreo y se quedó ahí? Igual hay que decir que en mi instituto dejaban dormir. En el mío no. Al menos en mi instituto. No, en el mío no. Y nuestros compañeros no te gastaban bromas. Al menos los míos. Al menos yo no me gastaba bromas a la gente que dormía. Respetaba su sueño. Ok. No entendí qué hicieron. ¿Qué le gritaron? Ah, no escuché ni entendí qué dijeran. Ok. Chicos, no estoy entendiendo nada. A este no le veo la gracia. ¿De qué? A este. ¿De qué? Es que no le entiendo. No, no, yo tampoco. Es como que... Yo supongo, supongo como que habrá sonado el timbre. Y el chaval se había quedado ahí dormido. Y ya está. ¿Visteis? Ay, mi amor. Pobrecito. Ay, pobrecito. Ay, mi amor. Tiene sueño. Ay, ay, ay. Que se cae por todo. Se va a matar, se va a matar, se va a matar. Se va de cabeza para adelante. Ay. Ah, no, se va a caer para un poco. Es que están cantando una nana, además. ¿Qué quieres? Si el chaval no está muy... Sí, encima ya tiene sueño y le ponen una canción. No puede ser. Pero parad, parad. ¿Cómo si de repente te hace la plaza? ¿Cómo puede pasar eso? Es como, ¿qué me estás contando? No, no te la creo. Venga, chaval. Me estás fingido. No puede ser. No puede ser en la vida que tú te pongas re enérgico y a los tres segundos estés como durmiéndote. Al parecer sí, el pudo. Chicos, no sé por qué, pero me tenía que meter aquí. Ponía, si te ríes, pierdes nivel niños argentinos. Quiero ver qué es lo que hacen. ¿Por qué tenés la mano ahí, Santino? Porque tengo una vela muy grande. Yo sabía que no iba a depraudar esto. Yo sabía que esto no iba a depraudar, pero ni mucho menos. ¡Qué calor! Va a entrar el ripente y va a depraudar. Yo sabía que iba a pasar. ¿Qué estás grabando? Sí. Yo sabía que iba a pasar esto. Yo sabía que calor, que calor, que calor, que calor. Continuamos. Se caía en la cara de grabar. Lo había dado el imprimiento para grabar, chicos. Vamos, toma lo mismo en el cuello. Este creo que es el que le mete la collega al abuelo. No sé. Qué calor más tonto, ¿eh? Un poco más de magia. La cara de la abuela. Es como que la hacen así, con el agua. Sí, sí, la hacen así y los mojan en la cara. Listo, haz, ¿sabes? Mira, tío, como se va a parecer a moler. ¡No! El agua, el tiene, el, el chenel tiene lo que se merece. Le quiero mojarlo, agarro para mojarlo. Dulce venganza. Ah, vos me mojaste. Chicos, continuamos, tengo calor. Dale, habla, habla. Mi mamá está haciendo chocotorta. Chocotorta, chicos, es un postre argentino. No sé si es argentino. Pero está de bueno, está de bueno. Chicos, es decir, si os gusta el chocolate es... En serio. ¡Ya, ya, miren! No, no, no. La madre está haciendo chocotorta. Sí, es como diciendo bueno. ¡Ah, este es mítico! ¿Cuál es? No sé si lo conozco. Es la vozora nos invita por Lucef. Ah, no, sé a ver. Sí, para vos, a la que le presté la goma y nunca más me la devolviste. ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? No te voy a invitar a mi cumpleaños, Lucef. ¡Ah! ¡Sorna fuga! Ay, mi amor. No, nunca habías visto. Era re mítico este video. Llegó hasta España. No, no, es verdad. Continuamos, chicos. A ver. Pero no pesa, ma. Sí, si yo levanto un kilo de pluma, no levanto así nada más. Si yo levanto un kilo de pluma. No, pero es sola. No, 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 no. Uy, la matemática, gente. La matemática. La matemática. Los kilos pesan lo mismo. Pero es que además ella se lo estoy imaginando como que es un cuadrado que es igual. Claro, en realidad no, capaz que un kilo de pluma son una bolsa así y un kilo de pluma es una cosita así. Y sí. Pero, chicas. Si yo tengo un kilo de pluma, un kilo, ponía que esto es un kilo de pluma. Si yo tengo un kilo, yo tengo un kilo de pluma, que es todo esto. El kilo de pluma. Lo está explicando el pibe como nosotros, no sé qué cámara está utilizando del año... No, no, creo que lo estiraron para que no queden verticales. Un kilo de pluma van a pesar lo mismo. No, un kilo van a pesar las dos cosas. Sí, eso, sí. Pero no, ahora. Cuando yo lo levanto me va a pesar más que un kilo de pluma. Está siendo potente, chicos. Suscribiros a mi nuevo canal. Está siendo potente la explicación. No la pilla, eh. Está, es dura, es dura. No, es un kilo, boludo. La cama no se tiente. Me está jodiendo. A él le tienta porque son argentinas también. Y es como, es decir, ah... La pluma no se tiente. Yo lo hago cuando vio un video, vio el video y dijo, esto es una pelotuda. Chicos, por así decirlo es como que digan boba. Pero no te di, no te di. No te di. No, me estoy dando cuenta. Es un kilo. Es como que vos pongas una balanza a dos personas y pesa 35 kilos. ¿Cuál es la que te llamas? Sí, pero esto es distinto porque estamos hechas el mismo material para hacer plumas. ¿Estás haciendo una discusión hardcore? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí. Estoy viendo, estamos viendo un video de una chica que discute si pesa un kilo más, lo mismo, un kilo de plumas o un kilo de plomo. No, no, es lo mismo que la pelotuda del video. Se ve que habían visto otro video, ¿entendés? Que decían algo así y ella lo está diciendo como está diciendo lo mismo. Sí, pero me parece muy hardcore, chicos. Chicos, antes que nada, antes de continuar, un segundo, lecciones lineales. Un kilo da igual lo que sea de plomo, de hierro, de pasto, de polvo. Es un kilo, chicos. Un kilo es igual a un kilo. Da igual el material que sea. Un kilo de plomo capaz será esto. Y un kilo de plumas capaz será pues todo vuestro colchón prácticamente. Pero pesa lo mismo. Chicos, un kilo es un kilo. Un kilogramo es un kilogramo, que son miligramos. ¿Está bien? Y mil kilos es una tonelada. Continuamos. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Viste? Ok. ¿Por qué le hace eso? Es como, ok. A ver, es una broma, pero es una broma de mal gusto. ¿Dice papá? Sí. ¡Es su padre, chicos! Yo no quiero tener un padre así, ¿eh? Ojo. Ay, este es reconocido, este video. ¿Ah, sí? Sí, pero re viejo. Ah, no tenía ni idea yo, chicos. Sí, sí, es reconocido esto. ¡No! Yo no quiero tener un padre así, chicos. Mal. ¡Andate! ¡Ay, pobrecito! ¡Andate! Está como, está en vertical, hay que ponerse así. Sí. Tengo pito chico. Pero bueno, chicos, os digo que hasta aquí vamos a llegar. Muy importante, me acabo de dar cuenta que pasamos a la mitad del video. Tú, eh, tú en plena estar y yo aquí tipo apartado. Bueno, pero no, yo no estaba en el lugar que me conocí. Es que tiene la silla muy grande, chicos. Ah, sí, claro. Échame la culpa a mí. En la silla. Échame la culpa. Chicos, pero lo dicho, eh, tengo un nuevo canal, así que pasados en una metro deje por la descripción. También recuerdo que el libro de Evelyn ya está disponible en Chile, también está disponible en Argentina, pero en Argentina ya está disponible ya un mes. Y os digo que nos vemos en un próximo video. Un saludito y hasta pronto. ¡Chao!